Unos amigos de Caborca nos hablaron de esta idea de coyotas de carne asada. Coyotas y carne asada es así como lo juntas y hicimos el experimento y nos gustó cómo quedó y lo dimos a los clientes como degustación y a todos les gustó. Entonces ya lo tenemos a disposición de la gente que quiera venir a probar la coyota de carne asada. El barrio mágico de Villa de Ceris, conocido por sus tradicionales coyotas de piloncillo y otros dulces, ahora también ofrece rellenas de carne asada. Es una base con frijoles, puercos y carne asada en una coyota que no está dulce, o sea no está dulce como comúnmente conocemos la galleta de la coyota, tiene bastante menos azúcar pero sí sabe a coyota. Cuando la estuvimos ofreciendo de degustación nadie dijo que no, a lo mejor alguien así como que oía y pues a ver, y ya que la probaban todas las opiniones fueron favorables. Y bueno pues es que nos gusta la harina, nos gustan las coyotas y pues la carne asada pues es algo rico siempre, procuramos servirla calientita, nunca la servimos fría, entonces pues para que sea agradable. Gustavo Álvarez Geraldo, encargado de un restaurante cervecería, comentó que para él es un sueño tener su negocio en Villa de Ceris, porque lo conoció cuando visitaba Hermosillo y era una parada obligatoria llegar por un paquete de coyotas. Yo soy de La Paz, venía a veces gente a visitarme a mí o a veces venía gente de trabajo también para acá y siempre me pedían que los trajera a Villa de Ceris a comprar coyotas. En la esquina de las calles Independencia e Ignacio Comónfort, en lo que fue una tienda de abarrotes, instaló la cervecería artesanal noroeste y para dar una experiencia más tradicional incorporó al menú la coyota rellena de carne asada. Es una casa que data de 1948 y que fue el abarrotes número 5 en Sonora. Era pues la tienda del pueblo y era ese lugar donde vendían herraduras, petróleo, cuajos, cuerdas de guitarra, granos. Y era uno de los pocos lugares en el estado que tenían un molino de café a gasolina. Una galería de fotos colgadas sobre las paredes son evidencias de que también la casa, ahora restaurante cervecería, fue escenario en la película Bajo el cielo de Sonora. Por la historia de esa esquina, Gustavo se enamoró del lugar. Después de varias décadas de que en Villa de Ceris no había venta de cerveza, le pareció algo bueno abrir este punto de bebidas artesanales con la temática ligada a las coyotas y la carne asada. Augura para Villa de Ceris un gran futuro, por su atractivo turístico y considera que será el Coyoacán de Sonora, por su vocación gastronómica, cultural y artística. En el menú también ofrece la pizza coyota que tiene ingredientes como jamoncillo, coco, nuez, queso, es una mezcla de dulce y salado. Además de la carne asada, también han innovado con las coyotas rellenas de chicharrón.